Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan disfrutando de sus lujosas vacaciones en Francia. El futbolista y la modelo se han dejado ver a bordo de un yate, en el cual han podido relajarse y tomar el sol. Claudia Lizaldi sorprendió en redes sociales al publicar una serie de fotografías de una convivencia con sus amigos y familiares, para celebrar que oficialmente ella y su ex esposo están divorciados. Al parecer la expareja lleva una muy buena relación de amistad. Alex Rodríguez coincidió con Kendall y Kylie Jenner en la gala del MET celebrada el 6 de mayo. El ex beisbolista acaba de revelar que la joven empresaria se la pasó presumiendo de su marca de cosméticos y de su fortuna durante toda la serie. Emma Stone cumplió su sueño al asistir a un concierto de las Spikers, y en medio de la emoción de ver a las chicas, la actriz se llevó un buen golpe al caerse de los hombros de un amigo durante el show, resultando de eso una fractura de hombro.